¡Aquí está el micro! ¡Aquí está el micro! ¡Aquí está el micro! ¡Aquí está el micro! ¡Puede ser que sea el tuyo, reventado! ¡Qué va! ¡Qué va, qué va! ¡Al menos, eh! ¡Fua, qué paz, colega! ¡Al menos, eh! ¡Lerder, Billy! ¡Que el mío va a ser mío! ¡No, entonces! ¡Ya dispara, no! ¡Ya está, pues entonces sería uno de otro equipo! ¡Porque ya no se escucha nada! ¡Mira, viene uno por la escalera! ¡Aquí, aquí! ¡Roto! ¡Roto! ¡Roto, roto, roto! ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde, dónde? ¡Abajo! ¿No? Están entrando... Son varios equipos, ¿eh? ¡Ahí sin balas! ¡El enemigo está intentando encontrar material nuclear explosivo! ¡Yo en mano! ¡Mira, va ahí! ¡Aquí, aquí! ¡Qué carayos! ¡Venga, no! ¡No, no, no! ¡Extamente tú! ¡Material explosivo, va ahí! ¡En la zona! ¡Ah, ostia! Me hacía el walkie pisa... Bueno... Walkie... Walkie... ¡Fa-si! 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 ¡Me lo cago! ¡Fa-si! 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 ¡Atención! ¡Aún queda con tres fuera de la zona segura! ¡Enemigos desciende en la zona! ¡Vampiro! ¡Fa-si! ¡Padre bigna bus 18 por ciento! ¡Fa-si! 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 ¡Nos trae es un nivel alto! ¡Cobe los vuelos en la cabeza! No veas El cabreo que ha pillado ¡Guardi no! A ver, a ver, a ver... ¡No!